El Estado Veranda transmite Radio Sintonía 1420 AM Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores A continuación, Dimensión Hípica Programa mixto, recreativo y deportivo, transmitido en horario todo usuario Es una producción nacional independiente de Antonio José Medina Certificado número 22228 Sintonía 1420 AM presenta Dimensión Hípica Con Antonio José Medina Buenos días, buenos días a toda la afición hípica de Venezuela Muchísimas gracias por toda la sintonía Hoy domingo 9 de septiembre del año 2018 En nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico por aquí por Radio Sintonía 1420 AM Y también a través de la página web www.radiosintonía1420.com.ve Muchas gracias por toda la sintonía La dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón En la coordinación, la señora Toti López Y en los controles, nuestro pana Luis Guillermo Y quien tiene el gusto de saludarles hoy Son las 6 y 4 minutos de la mañana Antonio José Medina Colegio Nacional de Periodistas CNP 14578 Certificado de locución 37671 Y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela 22.228 Dimensión Hípica Recuerden, es el único programa que le dedica dos horas consecutivas El único programa radial Que le dedica dos horas consecutivas al hipismo venezolano en nuestro país Es Dimensión Hípica De 6 a 8 de la mañana Todos los domingos por aquí por Radio Sintonía De 6 a 7, Dimensión Hípica Pronóstico Y de 7 a 8, Dimensión Hípica Apoyando al deporte hípico con entrevistas y audios clásicos Para todos ustedes y por supuesto noticias Hoy en Dimensión Hípica Pronóstico Nuestro invitado especial va a ser el pronosticador El comunicador social, locutor Buena gente Muy acertado por cierto Bob Glovera Va a ser nuestro invitado hoy en Dimensión Hípica Pronóstico Y de 7 a 8 de la mañana Van a estar en vivo Vía telefónica En primer lugar vamos a entrevistar al entrenador venezolano Antonio Sano Quien logró esta semana su victoria a 600 de por vida en Estados Unidos Vamos a tenerlo en vivo desde Gostring Park Vía telefónica Antonio Sano Y más tarde vamos a entrevistar al presidente de la asociación de propietarios de la rinconada Soprorín Víctor Lozada Un tema candente, el tema de los propietarios, el tema de la cuota El futuro del hipismo venezolano Hay muchos propietarios que están vendiendo sus caballos Un tema bastante delicado, preocupante Vamos a ver cuáles son los puntos de vista y las noticias que nos tiene Víctor Lozada El presidente del Soprorín Va a ser uno de nuestros invitados hoy de 7 a 8 de la mañana Así que no se lo pierdan Son dos horas consecutivas de buen hipismo El único programa radial en Venezuela que le dedica dos horas seguidas al hipismo venezolano Es Dimensión Hípica, 12 años en el aire Intentando o tratando de fortalecer el espectáculo deportivo de las carreras de caballo Este programa hoy es una presentación publicitaria de Aras en la Primavera El Aras de la Nueva Era Porque de las Primaveras son son de carrera con Reina Primavera Que ganó el Clásico de los Sprinters de Yegua el pasado fin de semana en la Gala Hípica de Caracas Reina Primavera, la campeona de Osañera Nacida y criada en el Aras la Primavera El Centro Hípico La Herradura en San José de Guanipa En el Centro Comercial Malaver 2 en San José de Guanipa En el estado de Anzuategui El mejor centro hípico de la zona sur del estado de Anzuategui Está en el Centro Hípico La Herradura Recuerden tu mejor opción en la hora de la apuesta a través de la web redhípica.com.ve Es muy sencillo jugar en redhípica.com.ve Usted se registra, confirma tu email, abona, juega con comodidad y seguridad Cobra seguro en redhípica.com.ve Con las carreras nacionales e internacionales También tiene animalitos redhípica.com.ve Recuerden la suscripción de Jorge Castillo Solamente para La Rinconada El cronometrista de la revista Mundo Hípico Que en pocos minutos lo vamos a tener Para todos ustedes con los mejores traqueos Para hoy en La Rinconada 0414-225-2912 0414-225-2912 Y al Centro Hípico de la Cordialidad Del Centro Hípico De la Asociación Hípica de Propietarios Aquí en la Florida Con el sello, con la garantía Del grupo El Yankee Recuerden las redes sociales en Dimensión Hípica En Twitter Arroba Dimensión Hípica En Facebook Nuestro grupo en Facebook También estamos en Instagram Ya pasamos de los 2.000 seguidores en Instagram Y en Twitter Vamos rumbo a los 20.000 seguidores Dimensión Hípica Y también le damos la más cordial bienvenida A dos nuevos patrocinantes En nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico Se trata de la suscripción a uno de César Inciarte La suscripción VIP para las carreras del hipismo nacional Confirmación carrera por carrera Ejemplares que no agradan Condición de pago Marcas internacionales Todo lo consigue A través de la suscripción VIP de César Inciarte Por su grupo en WhatsApp Por el 0412-1449 En la suscripción VIP de César Inciarte Confirmación carrera por carrera Usted se afilia allí por el grupo en WhatsApp Por el 0412-1449 Son muchos años de experiencia y de acierto De César Inciarte Y atención, mucha atención Propietarios y entrenadores Y a toda la persona interesada Se compran ejemplares de 2 años Nacidos en Venezuela en 2016 Que estén domados Sin debutar O que ya debutaron Aquí en La Rinconada Es una operación rápida Es una operación rápida Seriedad y responsabilidad El contacto directo Lo pueden conseguir en Twitter Con la cuenta Arroba Criador J. Rangel Usted le escriben a Criador Usted le escriben a Criador J. Rangel Y también por el 0416-013-3994 0416-013-3994 Recuerden, se compran ejemplares de 2 años Nacidos en Venezuela en el 2016 Domados Especialmente domados Sin debutar O que ya debutaron Es una operación Bien rápida Con seriedad El contacto directo Reitero Arroba Criador J. Rangel Y también por el teléfono 0416-013-3994 También nos toporamos hoy Dimensión y Pica Pronóstico Es una presentación publicitaria De la suscripción De Dimensión y Pica Pronóstico Para Ghost Dream Party La Rinconada Extraordinaria La información Más de 70% De acierto Y la verdad que en Valencia Ha sido extraordinaria La información esta semana Que se la dimos de regalito A nuestros suscriptores Se disputaron el día viernes En Valencia 8 competencias De 8-6 Dimos en las marcas Y ayer en el informe de Valencia Que se disputaron Un total de 10 competencias Dimos de 17 ayer De regalito Para todos nuestros suscriptores A través del 0414-112-9944 Es un paquete bien económico De jueves a domingo Para Ghost Dream Park Y La Rinconada Ustedes Yo los puedo atender Vía mensajes de texto Con mucho gusto Desde ahorita A través del 0414-112-9944 Vamos con los ejemplos Retirados para hoy En La Rinconada Tomen nota En la primera carrera Nos corre la número 6 Tramollera Número 6 por Sangre Intrachia En la primera El 6 Tramollera Luego de la segunda Nos corre el 7 Plenilunio Número 7 por inflamación En el nudo Del miembro anterior derecho En la segunda El 7 De la tercera No corre el número 9 Discóbolo Número 9 por traumatismo Regional Palmar En el casco del miembro anterior Izquierdo En la tercera El 8 En la cuarta Retirado el 5 Gorilla Spic Por Sangre Intrachia En la cuarta El 5 De la sexta No corre el número 8 Aranza Lucía Por Soctocin En el metacarpo En el metacarpo De ambos miembros Anteriores En la sexta El 8 Retirado De la octava No corre el número 7 Señorita Ricarda Por traumatismo generalizado En la octava El 7 De la novena No corre el 7 Sonderflame Por Sangre Intrachia Y la número 9 Sky Moon 7-9 También Sky Moon Retirada por Sangre Intrachia De la décima No corre el número 6 Betania Por Faringitis En la décima El 6 Betania Luego de la duodécima Doy en la rinconada Hay 13 carreras En la rinconada De la duodécima No corre el 10 Another call Por Moco Intrachia Y de la décimo Tercera competencia Está retirado el 2 Sandra Bolic Por Cólico En la décimo Tercera La número 2 Han sido oficialmente Retirados Para la programación De hoy domingo En el hipóromo La rinconada Bueno El pasado domingo Extraordinario La información De Dimensión Ípica Pronóstico Ganó La línea De Atracción La línea Del programa Fue Atracción El caballo Atracción El clásico De los sprinters Y el datazo De nuestro programa Radial El pasado domingo Fue Bukowski En el clásico Propietario La rinconada Eso fue nuestra Información Del pasado domingo Por todo lo alto Allí Intentando orientarles A todos ustedes De la mejor manera Ustedes En estos momentos Tengo activo El teléfono 04-14-112-9944 Para que envíen Mensajes por allí Para que envíen Sus líneas De donde están enviando El mensaje Recuerden colocar su nombre Y donde están enviando El mensaje Importante A 3-0-4-14-112-9944 Lo voy a atender allí También para la suscripción Gostrimpar y la rinconada Un paquete completo Para Gostrimpar y la rinconada De jueves A domingo Son las 6 y 14 minutos De la mañana Luis Guillermo Nosotros vamos a ir A publicidad Y ya venimos también Con Jorge Castillo Con los mejores traqueos Para las competencias De hoy domingo En el Dipónomo La Rincona 6-14 minutos Nosotros vamos A publicidad Y regresaremos La Primavera Es el Aras De la Nueva Era En el Aras La Primavera Trabajamos Por exaltar La cría Del pura sangre En Venezuela Contamos Con un Extraordinario Plantel De sementales Y yeguas Madres Y un equipo Calificado De profesionales Que elaboran Los 365 Días Del año Los de la Primavera Son De carrera Y en San José De Guanipa El Tigrito Está el mejor Centro hípico Del estado En Suátegui Libra por libra El centro hípico La Herradura Ganadores garantizados Tabla fija Tabla dinámica Parley Carreras nacionales Internacionales Y el pago Totalmente Seguro De paso Sus apuestas Sin límites Y con Seguridad Total Centro hípico La Herradura En San José De Guanipa Centro comercial Malaver Dos En el estado En Suátegui El grupo Yankee Se crece Y ya con un año De éxito Total En la remodelada Asociación Hípica De propietarios En la avenida Las Acacias En la Florida Caracas Su centro hípico Con carreras Nacionales Internacionales Máquina azul Seguridad privada Vale parking Y el menú De primera Venga Celebre y disfrute En el centro hípico De la amistad Y cordialidad En la asociación Hípica De propietarios Con la fuerza El poder Y la solvencia Del grupo Yankee De Raúl Jiménez Y llegó la suscripción De Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo Hípico Solamente para La Rinconada Cuatro fijos Por reunión Dos marcas Por carrera Información De cancha De primera mano Anote su teléfono Suscríbase Por el 0414 225 2912 Es Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo Hípico Dimensión Hípica Crece y Crece Pregunta Por los paquetes Publicitarios Que tenemos Para ti En radio Instagram Y Twitter Por nuestro correo Dimensionhípica Arroba Gmail Punto Com No de más vueltas Llegó la mejor opción En apuestas El centro hípico Líder de la web Triple W Rec Hípica Punto Com Punto Ve La mejor escala De dividendos Tanto para las carreras Nacionales Como americanas Extraordinarios Incentivos Y acumulados Importante No condicionamos Ejemplares Ni siquiera Cuando corren Solo cuatro También tenemos Macuares Y animalitos Triple W Rec Hípica Punto Com Punto Ve Tu mejor opción En apuestas Dimensión Hípica Pronósticos Activa Su suscripción Para Ghost Trimpar Y La Rinconada Plan Super Económico De jueves A domingo Solo dos Marcas Por carrera Dos fijos Y un Datazo Afiliate Por el 0414 112 9944 Y por nuestro Correo electrónico Dimension Hípica Arroba Gmail Punto Com En la Suscripción De Dimensión Hípica Pronósticos Para Ghost Trimpar Y La Rinconada Por el 0414 112 9944 Bueno son las 6 16 minutos De la mañana Estamos transmitiendo En vivo Esperando El contacto Con Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo Hípico Con su información Para hoy Los mejores traqueos Ya nos llegan Mensajes de texto De nuestros queridos Ollentes Muchísimas gracias Por toda la sintonía De verdad Aquí nos escriben Vamos a leerlos Buen día Hoy domingo A todos los fieles Hípicos Y oyentes De su programa Líder Con el profesor Antonio Medina Mi gran línea Para hoy En la undécima Carrera Taquillero Atentamente El sonero Vía IP De Antímano Gracias hermano Otro mensaje De texto Buenos días Panamedina Igual mucho Centro Hípico Cerrado Vacío Ayer Castellanos Jaramillo Ganadores Y Valencia Está que cierra Nos escribe Leónard Nos escribe Saludos Desde Upata Estado Bolívar Ramón Yepes Mi línea Corre en la tercera Valle La número 4 Carta India Un abrazo Gracias Carta India Una de las grandes líneas Saludos de Valera Es el profesor Gilberto González Reportando Sintonía Ya te envío Mi línea La semana pasada La pegué Era la de Horacio Suerte hoy Es bueno Felicitaciones Profesor Otro mensaje De texto Buenos días Antonio En sintonía Como todos los domingos Mi línea Corre en la primera Valle La número 2 La de Tamara Es Rómulo Desde San Felipe Yaracuy Gracias hermano Por aquí nos escribe Ok Mi línea En la primera Valle Camila Prínce La número 9 Escribe Leona Gracias Leona Bueno En sintonía La gente Por aquí Por nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico Recuerden Todos los domingos Dos horas consecutivas De buen hipismo Esperando el contacto Con Jorge Castillo El cronometista De la revista Mundo Hípico Primeramente Vamos con nuestros Pronósticos En las no válidas Para hoy En la primera Competencia De hoy domingo Retirada La número 6 Tramoyera Número 6 Por Sangre Entraquia Primera marca El 3 Queen Elorza Número 3 Esta yegua Se midió Contra Reina De Espada Ahora Robert Capriles Ganador De 10 carreras Con el entrenador José Francisco Daño La verdad Que se luce mucho Le colocaron Un bozal En 8 A Queen Elorza Esto debe permitirle Más capacidad respiratoria A Queen Elorza Vamos a indicarla Como primera marca La enemiga La número 1 La curandera Es el mejor Speed Rating De la carrera Con 73 puntos Viene de llegarse Segunda Perdiendo A un cuerpo Se mantiene muy bien Buen puesto de pista Para intentar Venirse de punta a punta Así que 3-1 En la primera competencia En la segunda Está retirada El número 7 Plenilunio Número 7 Por inflamación En el nudo Del miembro anterior Del miembro anterior Derecho El de Ramiro El de Ramiro Bumba Caldeira Propiedad De nuestro buen amigo El entrenador De fútbol Eduardo Zaragoza Que por cierto Ayer conversamos Crotone Viene muy bien Un caballo Que se ha medido Contra ejemplares Muy superiores La cuadra De Ramiro Bumba Caldeira Ha hecho un gran trabajo Este va a ser El gran enemigo Del negro Barri Aquí un Tom y dame De la partida ¿Verdad? Quizás el puesto De pista Puede favorecer Al negro Barri Para venirse Con un cuerpo Adelante Recuerden Que son 1100 metros Esto va a ser Un bonito Duelo En la segunda Competencia El 1 El negro Barri Y el número 4 Corotone Número 4 En la segunda Competencia De hoy Domingo En el Dipórum La Rinconada Por aquí Nos llega Otro mensaje De texto Recuerden Que tenemos Activado Hoy El 0414 112 99 44 0414 112 99 44 Buen día Desde la fuente Del paraíso Por favor Sobre el factor Multiplicador Para el 5 y 6 Y el pool De 4 López Nos escribe Ricardo Ya vamos a averiguar Ricardo Bueno y tiene la información En la segunda El 1 El negro Barri El número 4 Corotone El número 4 Retirado El número 7 Plenilunio Número 7 Por inflamación En el nudo Del miembro anterior Derecho En la tercera Competencia Está retirado El número 9 Discóbulo Número 9 Por traumatismo En la región Palmar Del casco Del miembro anterior Izquierdo Va a jugar Nuestra primera Fija Hoy En el Hipórum La Rinconada Se trata Del número 4 Manchado 6 Número 4 La verdad Que El segundo Que tiene este caballo Detrás es Juan Pablo No hay velocidad En la misma distancia Ya ganó En el tiro De 1200 metros Un caballo Que debe salir Tranquilamente A tomar la punta Y crecerse Este pupilo De Héctor De Héctor Reyes El número 4 Manchado Z Pupilo De buen amigo Propietario Como es Jorge Antipas El mismo De Jorge Z Así que El 4 Manchado Z Número 4 Va a jugar Como nuestra Primera Fija Hoy domingo En el Hipórumo La Rinconada Nos llega otro Mensaje de texto Buenos días Antonio Para felicitar A mi hija Carla Daniel Y mi prima Angie Vina Quien Que están De cumpleaños En Charayave De parte De Carlos Daniel Daniela A jugar En la segunda Luna En la tercera El 4 En la cuarta El 3 Y en la octava El 1 Muchas gracias Por los mensajes De texto En la cuarta Competencia Retirado El número 5 Gorilla Spick Número 5 Por sangre Entraquia Va a jugar Nuestra segunda Fija La no válida El número 4 Bigs Boris Wang El de José Antonio Uzcategui Que va a conducir Robert Capriles Un caballo Que ganó Al Galope Rematando En 19 Los últimos 300 metros Es un gran Caballo De muy buen Futuro Yo creo Que no voy a tener Problemas Para repetir El número 3 Bigs Boris Wang En la cuarta Competencia El número 3 Como fija En la cuarta Ya tenemos El Ine Jorge Castillo Que ya vamos A darle El pase A Jorge Castillo Vamos a terminar Con nuestro Pronóstico En las no Válidas En la quinta Competencia De hoy domingo En la rinconada Nuestra primera Marca El número 6 Mr. Dancer Por el buen Descargo De Villalobos Viene De perderse Allí En raya No ha podido Ganar En la distancia De 1.500 metros En 8 Intentos Parece un hijo De Water Poet Esa es la Primera marca Enemigo El 8 Cat Brown Un caballo Que reaparece Pero recuerden Que se ganó A Gran Will Reaparece Muy buenos Briseos Hay muy buena Información De este caballo Cat Brown Que por cierto Gusta mucho En la cuarta De regalado Y completaremos Con este favorito El número 9 Magnoevento Que lo indicamos Como fija En su última El caballo No respondió Pero hay que tenerlo Porque es un dato atrasado Así que 6 8 9 En la quinta carrera En la sexta Está retirada La número 8 Aranza Lucía Por el Soctoxin El Metacarpo De ambos miembros anteriores Esto es lo que se conoce Como cañera La número 8 Retirada Primera marca El 4 Princesore Número 4 Pendiente Este es el dato De última hora La hija De King Fight De mi hermano Querido Del entrenador Darwin Fernández Complete con el 6 Falconia Número 6 Va a mejorar muchísimo Esta yegua Incluso destacó En uno de los briseos Ya vamos a escuchar A Jorge Castillo Y pendiente Con la número 7 Bell Girl La de Germán Roja Con John de Rodríguez El estú El centauro El estú Que va al líder Allí conjuntamente Con el estú Ferálico Va a mejorar muchísimo 4 6 7 En la sexta carrera Y en la séptima Competencia De hoy domingo En el hipónomo La rinconada En distancia De 1200 metros Aquí va a jugar El datazo De dimensión Y pica Pronóstico Para hoy domingo En el hipónomo La rinconada Y no es otra Que la número 4 Queen Maggi Número 4 Va a salir en punta No hay velocidad El descargo Extraordinario Recuerden que En su último Viene de correr Con 57 kilos Una lleva grande Descansada Ahora Con este descargo De 4 kilos Y no hay velocidad Reitero Esta se le viene De punta a punta Queen Maggi En la séptima carrera Es el datazo De dimensión Y pica Pronóstico Para hoy En el hipónomo La rinconada Recuerden que El pasado domingo Estuvimos muy bien Ganó la línea Del programa Attraction Y ganó el datazo De Bukowski En el clásico Propietario La rinconada Aquí juega el datazo De dimensión Y pica Pronóstico Para hoy En la rinconada La número 4 Queen Maggi Número 4 Son las 6 y 25 minutos De la mañana Y ya tenemos en línea Jorge Castillo Con los mejores Crackeos Para el hipónomo La rinconada Buenos días Jorge Sí, muy buenos días Antonio Buenos días A todo el público De dimensión Y pica Pronósticos Y por supuesto Buenos días A la afición Que escucha A radio sintonía 1420 En amplitud modulada También por internet Un saludo A todo el público Que semana a semana Nos sigue por acá Y bueno Por supuesto Saludos Mire amigo Antonio Me dicen a mí Que es full sintonía En el hipólogo En el hipólogo La rinconada Oye Y en la cuadra En la cuadra Nos sintonizan mucho Exactamente Me dicen allí Que en la cuadra Ligarcía En la cuadra Héctor Reyes En la cuadra Bueno De muchos Del Bumba Caldeira Si no se va a poner bravo Ramiro Caldeira Mi hermanazo De verdad que sí El hombre Poniéndole cariño Trabajando Fuertemente Muchas gracias Por siempre Estar en sintonía Jorge Dígame Tú sabes que Bumba se molestó Porque En la cuadra Escuchaba el programa Transitario Yo creo que Yo me estoy quedando En el tiempo Porque por ahí Lo tenemos todavía Imagínate Bueno mire Primera carrera El domingo Lo mejor ejercicio El mejor ejercicio Para este número Número 3 La llegó a Quintel Orsa Mil metros En 66 En 66 Con 12 3 78 2 Para Andy Más arriba 93 1 Cómoda y muy bien En pelo La llegó a presentar Por José Francisco Angelo Y montada por Robert Capriles En la segunda Retirado el número 7 Por cierto Que en esta primera carrera Amigo Antonio Se van a presentar Retirados de última hora El oficial Hasta el momento Es Tramollera Pero creo yo Que van a haber Dos retirados más No voy a decir más Porque no grisearon Como tengo costumbre Pero creo que sí Van a correr 4 nada más En la segunda Bueno el mejor ejercicio Para este caballo El negro Barrí De la cuadra De José Antonio Juscategui Mil metros En 74 2 Con 14 Final 88 2 Parando Y 104 3 De paseo Todo el tiempo Este caballo El negro Barrí Crotón Que lleva la cuadra De Ramiro Caldeira 958 Con 12 2 74 2 Pasado Más arriba 84 4 Fuerte al final En pelo Crotón Muy bien El hijo del UTC En Manet En la tercera carrera Del domingo Retirado el número 8 Disco Pero recuerden Que nuestra información Llega cortesía De nuestra suscripción VIP Recuerden que este servidor Jorge Castillo No tiene mensajería de texto No tiene ¿Cómo se llama esto? Líneas 900 Solamente atendemos Por nuestro número De contacto De teléfono 0414 225 29 12 Usted quiere ser un jugador VIP Nos llama en la semana Bueno Hoy también nos puede llamar Y con mucho gusto Lo vamos a estar atendiendo Y le vamos a decir Nuestro plan De trabajo Por cierto Que hoy vamos Rumbo al hipódromo A eso de las 10 de la mañana De vamos a estar yendo Al hipódromo Amigo Antonio Tercera carrera del domingo El mejor trabajo Y el regalo Para toda Venezuela El número 4 Manchado Z 800 en 54 3 con 12 2 67 a 2 pasado Y 83 Buena acción Todo el trayecto En pelo Este caballo El día miércoles Fue un pique en silla Del aparato Manchado Z Este es el regalo Para todos ustedes En la cuarta del domingo Retirado el número 5 El mejor ejercicio Para el Saino Big Boris One Big Boris One Mil metros En 66 1 con 12 De final 79 2 Parándum Arriba 93 1 Muy bien Todo el trayecto Y el día miércoles Fue un pique en silla Del aparato Big Boris One Y en la quinta Del domingo Bueno, todavía nos quedan Dos más Porque hoy hay 13 carreras El mejor ejercicio Para este número 8 Cat Brown Cat Brown El gato marrón Así es Otra use En el castellano Cat Brown Mil metros En 68 3 con 13 81 3 a 2 Pasado Y 94 3 Animado Al final En silla Un coño que trae Más o menos Unos 6 ejercicios Para la reaparecida El número 8 Cat Brown En la sexta carrera Del domingo Bueno Un saludo a Louis Fernández Un gran entrenador Veré que sí Haciéndolo cada vez mejor Princesore 600 en 44 3 con 14 58 1 Pasado 73 a 4 P Y 86 2 Muy bien Este igual mejor Después de la raya O a Princesore En la sexta El domingo Y en la última De las no válidas El mejor ejercicio Para este número 5 Princesa Samanta Mil metros En 68 1 con 12 3 82 4 Parando Y 98 3 Como da todo el trayecto En pelo Son los mejores ejercicios Para las competencias De hoy domingo En las no válidas Bueno yo voy a hacer Este contacto Usted me dice allí La hora amigo Antonio Para yo estar pendiente Y volver a llamar Aquí a la emisora Así que un saludo A toda la gente De Dimensión Ímpica Pronóstico Sigamos con Más información Con Antonio José Medina Bueno muchas gracias Mejora Castillo Son las 6 32 minutos De la mañana Nosotros vamos a ir A publicidad Y ya venimos Con nuestro invitado especial En el día de hoy El pronosticador Comunicador Locutor Buena gente Muy acertado Bob Glovera Nuestro invitado especial En el día de hoy 6 32 minutos De la mañana Vamos a publicidad Y regresa No de más vueltas Llegó la mejor opción En apuestas El centro hípico Líder de la web www.rechipica.com.be La mejor escala De dividendos Tanto para las carreras Nacionales Como americanas Extraordinarios Incentivos Y acumulados Importante No condicionamos Ejemplares Ni siquiera Cuando corren Solo 4 También tenemos Macuares Y animalitos www.rechipica.com.be Tu mejor opción En apuestas El grupo Yankee Se crece Y ya con un año De éxito total En la remodelada Asociación Hípica De propietarios En la avenida Las Acacias En la Florida Caracas Su centro hípico Con carreras Nacionales E internacionales Máquina azul Seguridad privada Vale parking Y el menú De primera Venga Venga Celebre y disfrute En el centro hípico De la amistad Y cordialidad En la asociación Hípica De propietarios Con la fuerza El poder Y la solvencia Del grupo Yankee De Raúl Jiménez Dimensión Hípica Crece y crece Pregunta por los paquetes Publicitarios Que tenemos para ti En radio Instagram Y Twitter Por nuestro correo Dimensionhípica Arroba Gmail Punto com La primavera Es el aras De la nueva era En el aras La primavera Trabajamos Por exaltar La cría Del pura sangre En Venezuela Contamos Con un extraordinario Plantel De sementales Y yeguas madres Y un equipo Calificado De profesionales Que elaboran Los trescientos Sesenta y cinco Días Del año Los de la primavera Son De carrera Y llegó la suscripción De Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo Hípico Solamente para La Rinconada Cuatro fijos Por reunión Dos marcas Por carrera Información De cancha De primera mano Anote su teléfono Suscríbase Por el 0414 225 2912 Es Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo Hípico Y en Dimensión Hípica Pronósticos Activa su Suscripción Para Ghost Trimpar Y La Rinconada Plan Super Económico De jueves A domingo Solo dos Marcas Por carrera Dos fijos Y un datazo Afiliate Por el 0414 112 9944 Y por nuestro Correo electrónico Dimensionhípica Arroba Gmail Punto com En la suscripción De Dimensión Hípica Pronósticos Para Ghost Trimpar Y La Rinconada Por el 0414 112 9944 Bien 635 Minutos De la mañana En nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico Recuerden Todos los domingos Dos horas consecutivas De buen hipismo De 6 a 8 De la mañana De 6 a 7 Dimensión Hípica Pronóstico Con las carreras De La Rinconada Y Ghost Trimpar Ya venen las marcas De Ghost Trimpar Y de 7 a 8 Hoy no se pierda La entrevista en vivo Vía telefónica Con Antonio Sano El entrenador venezolano Quien llegó a 600 victorias Esta semana De por vida En Estados Unidos Y más tarde Vamos a tener como invitado En vivo Vía telefónica El presidente De la asociación De propietarios De La Rinconada Víctor Lozada Para hablarle El tema De la cuota En el hipódromo Los propietarios Las pensiones La situación Del hipismo nacional Todo Lo vamos a tocar allí Con el presidente De la asociación De la asociación Víctor Lozada 6.35 minutos Y ya tenemos A nuestro invitado especial En el día de hoy El pronosticador Comunicador Locutor Además muy acertado En su pronóstico Nuestro pana Bob Glovera Con sus regalitos Para hoy domingo En el hipórumo La Rinconada Así que adelante Bob buenos días Y bienvenido A Dimensión Hípica Pronóstico Y buenos días Antonio José Y buenos días A toda esa legión De seguidores Que tienes A tu amplia Extensa audiencia En tu programa Dimensión Hípica Pronósticos A través de Radio Sintonía 1400 AM Este servidor Nuevamente Complacido Roberto Bob Glovera Y acepto Orgulloso Que estar orgulloso La invitación Que me acabas De extender Nuevamente A tu programa Contento Que sigan los éxitos Antes de indicar Mi regalito Para intentar Seguir esa buena racha Nosotros estamos invictos Las veces que hemos Antonio José Participado en tu programa Espero mantenerlo Mantener este altísimo Promedio Quiero a través de tu Escuchado programa Tu afamado programa Tu exitoso programa Dimensión Hípica Pronósticos Y en conjunto En general Todo el grupo De programación A través de Radio Sintonía 1400 AM Agradecer a la directiva Del INH Nacional Y del INH Regional El Hipódromo De Valencia Que pues Consideraron oportuno Incorporar a este servidor Al staff De comentaristas En la transmisión Desde el Hipódromo De Valencia Muchísimas gracias Y estamos a la orden Nuestras redes sociales Arroba Boblovera Tanto para Instagram Como para Twitter Arroba Boblovera Y vamos a dar información Una extensa jornada De 13 competencias Hoy En el Hipódromo La Rinconada Espero que estemos Afortunados Acertados Voy a indicar Dos cafecitos Un cafecito En las no válidas Un cafecito En las válidas Cortesía de nuestra Suscripción También La suscripción Cinco estrellas La confirmación Es carrera Carrera de última hora 0414 13105760414 1310576 En cuanto al cafecito En las competencias No válidas De hoy Que llegar temprano Al Hipódromo A las 12 Comienzan las carreras Igual al centro Hípico de su preferencia A nivel nacional En la cuarta carrera El número 3 Big Boris Juan El entrenado De José Antonio De José Antonio Y asistido En la cuadra Con tremendo personal También por el morocho Yanir Hurtado Pura efectividad Junta con Robert Capriles Un ejemplar Que debutó Ganando en tiro corto De 1100 metros Con Cipriano Gil Anda muy bien en cancha Lo tienen en altísimo Concepto Este ejemplar Bellísimo Osaino Nacido y creador En el área de la invasión Y yo creo que va a seguir ganando Cafecito en las competencias No válidas De este servidor Roberto Bob Lobera El número 3 Big Boris Juan En la cuarta carrera Y en cuanto a nuestro cafecito A nuestra línea Para el 5 y 6 El 5 y 6 Que siempre será Antonio José Y quienes nos escuchan Siempre será El juego predilecto De la mayoría De los hípicos En Venezuela El 5 y 6 Vamos a sellar Hoy el 5 y 6 Y les voy a dedicar Esta línea Que va a participar La altura de la décima prueba Cuarta válida Prueba en distancia De 1400 metros Es la número 4 Carta india La entrenada De Kikito D'Angelo José Francisco D'Angelo En Junta Con Carlitos Rojas Un Carlitos Rojas Bueno Que ya vimos Como ha retomado La senda victoriosa Tremendo jinete Yo creo que Esta número 4 Carta india Dada Lo que en teoría Me parece un lote Bastante accesible Se las va a ganar El 4 Carta india En la tercera válida Ahí tienen pues Ese par de cafecitos En las competencias No válidas En la 4 El 3 El 3 Bitbody 1 Número 3 Y en la jornada válida En la décima prueba De hoy La tercera válida El 4 Carta india Número 4 Recuerden Nuestra suscripción Es la 5 5 estrellas Es la confirmación Carrera 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 Más tus marcas Por audio A tu whatsapp Un audio explicativo De las marcas Y después vamos Confirmando Carrera Carrera 0414 1310576 0414 1310576 Nuestras redes sociales Arroba Bob Lovera Tanto para instagram Como para twitter Arroba Bob Lovera Nuevamente El agradecimiento eterno A mi colega Amigo de siempre Antonio José Medina Que sigan los éxitos Antonio José Con tu programa Dimensión y pica Pronósticos A través de Radio Sintonía 1400 AM Feliz día Para todos Bueno Muchas gracias Pues nuestro pana Bob Lovera Y felicitaciones Por ese Nuevo reto Ahora en la Transmisión Del hipónomo Nacional de Valencia Con sus comentarios Un buen Comentarista Bob Lovera Además excelente Pronosticador Buena gente Bueno Reiterándole a ustedes La información De Bob Lovera En la cuarta carrera Su regalito Su cafecito Laia El 3 Big Boris One En la cuarta El 3 Y su línea En el 5 y 6 Su cafecito En la décima carrera Tercera válida El número 4 Carta India Número 4 Más de que nos llame Una vez Jorge Castillo Jorge Nos puede llamar ya Para dar los mejores Traqueos Para las competencias Válidas Para el juego Del 5 y 6 Nosotros vamos a ir Pronosticando En la primera válida De hoy domingo En el hipónomo La Rinconada Aquí en esta Primera válida Para el juego Del 5 y 6 Va a jugar la línea De dimensión Y pica pronóstico Una línea brava Una línea Contra otra yegua Que es una de las Grandes favoritas Aquí está retirada La número 7 Señorita Ricarda Número 7 Por traumatismo Generalizado Pero nosotros Nos vamos Con la línea De dimensión Y pica pronóstico La número 4 Costanera La pupila De Fernando Parilis Que va a conducir Wilmer León Una yegua Que en su debut Venía muy bien Pasando ya Por la parte exterior De la pista Cayó a 5 cuerpos De Italian Music Tiene un speed rating De 70 Para esta competencia Muy alto Por encima De sus yeguas De sus rivales Que van a esta competencia Anda muy bien Tengo muy buena información De esta pupila De la Stur ZM De Fernando Parilis Mucho mejor Para este compromiso Ya vamos a escuchar A Jorge Que nos puede decir De los briseos De esta yegua Costanera Se entiendo Y tengo la información De que Camila Princes Es la gran favorita De la competencia Tienen rato Esperándola A los cronometristas Ha briseado muy bien Tiene velocidad Pero yo me quedo Con Costanera Por lo que hizo En su estreno Por su speed rating Por la condición Que atraviesa Por la información Que manejamos Va a jugar Como la línea De dimensión Y pica pronóstico Que te va a salir De una vez Allí a pelearse A fajarse De la partida Y con Wilmer León Que ya es ganador Con este 2ZM Así que En la primera válida Para el juego Del 5 y 6 Nuestra línea La número 4 Costanera Número 4 En la primera válida Para el juego Del 5 y 6 En la segunda válida Retiraba el 7 Y el 9 Primera marca El 6 Danny Princes Número 6 La de Serpa Con García Han ganado 4 carreras Esta junta En su última En esa competencia Donde Les hablaba Compitió Costanera Esta yegua Daddy Princes Perdió en raya El remate De Italia Musi Fue de 19 3 En los últimos 300 metros Primera marca El 6 Enemiga La número 8 Rockera Es la única yegua Que ha participado En dos ocasiones En el tiro De 1.400 metros Está muy bien Entrenada Para este compromiso Arevalo Y Parili Ya han ganado Tres carreras Este año Vamos a indicarla Como la máxima enemiga Hay otra Otra yegua Que tiene que estar Mejorando mucho La número 3 Pálpito Número 3 Dato atrasado Tiene un segundo Detrás de Gran Primavera Que la avala Muchísimo Para estar Decidiendo En esta segunda válida 6 8 3 En la segunda válida En la tercera válida Retiraba el 6 Betania Por Fanigitis Primera marca El 4 Carta India La línea De Bob Glovera La verdad Que esta llegó A luces Enorme Parece Que sería Una de las grandes Líneas En el 5 Y 6 De hoy Con la monta De Carlitos Rojas Con José Francisco D'Angelo Esta junta No ha podido Ganar este año En 12 ocasiones Pero esta es Una oportunidad Evidente Para romper El maiden Como dicen Allá en Estados Unidos Así que Primera marca El 4 Carta India Reitero La línea De Bob Glovera Vamos a acompañarla Solamente con la Número 1 La grulla Número 1 El mejor Speed Rating De la carrera Reapareció Ganando Esto es indicativo De su excelente Condición física Su entrenador Muy inteligentemente Le da Varias semanas De descanso Mucho mejor Para este compromiso Jorge Uraneta Repite la monta Esta va a ser La gran enemiga De la número 4 Carta India Número 4 4-1 En la tercera válida Que por cierto Va a jugar Como el candado Efectivo De dimensión Y pica Pronóstico En esta tercera válida El 4 Carta India Y la número 1 La grulla 4-1 En la tercera válida Para el juego Del 5 y 6 Esperando a Jorge Castillo Con los mejores traqueos Para que nos llame Nosotros continuamos Con los pronósticos En la cuarta válida Primera marca El 10 En la cuarta válida La misma junta 15 cuerpos 15 cuerpos Jorge Briceo En la carrera Vamos a escuchar Jorge Castillo Y completé Con el 5 Impecable Número 5 Que también Tiene gran opción Este hijo De Water Poe 7-2-8-5 En la quinta válida Y en la sexta válida Retirado el 2 Sandra Olick Número 2 Primera marca El 8 My Little Noonie La verdad que Con 200 metros menos Y en la velocidad Hay que respetar El 6 Doña Rita La de mi pana Paul Valeri Bueno Le da un descanso Y como dicen En el largo Criollo No come tubo Valeri No le buscó descargo Y monta al líder De la estadística Robert Caprilli Esta yegua La corrió seguida En su última No pudo la yegua Descansada ahora Y con todos Los 57 kilos Esta es la gran enemiga De My Little Noonie Agreguen el 11 Princesa Maco Número 11 Una yegua Que parte por fuera O en descargo Tienes que estar decidiendo Esta número 11 Princesa Maco Número 11 Y agreguen Para la superfecta La número 10 Sonora Smart Número 10 8-6-11-10 En la superfecta De la última competencia De hoy domingo En el hipóromo La Rincona Nosotros vamos a publicidad Y esperando el contacto Con Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo Oípico Vamos a publicidad Y regresaremos Con las marcas Para Ghost Trimpar Dimensión Hípica Pronósticos Activa su suscripción Para Ghost Trimpar Y La Rinconada Plan super económico De jueves a domingo Solo dos marcas por carrera Dos fijos Y un datazo Afiliate Por el 0414-112-9944 Y por nuestro correo electrónico Dimensionhípica Arroba Gmail.com En la suscripción De Dimensión Hípica Pronósticos Para Ghost Trimpar Y La Rinconada Por el 0414-112-9944 Y en San José de Guanipa El Tigrito Está el mejor centro hípico Del estado en Suátegui Libra por libra El centro hípico La herradura Ganadores garantizados Tabla fija Tabla dinámica Parley Carreras nacionales Y el pago Totalmente seguro De paso Sus apuestas Sin límites Y con seguridad total Centro hípico La herradura En San José de Guanipa Centro comercial Malaver 2 En el estado En Suátegui La primavera Es el aras De la nueva era En el aras La primavera Trabajamos Por exaltar La cría Del pura sangre En Venezuela Contamos Con un extraordinario Plantel De sementales Y yeguas madres Y un equipo Calificado De profesionales Que elaboran Los 365 días Del año Los de la primavera Son De carrera Dimensión hípica Crece y crece Pregunta por los paquetes Publicitarios Que tenemos para ti En radio Instagram Y Twitter Por nuestro correo Dimensionhipica Arroba Gmail Punto Con El grupo Yankee Se crece Y ya con un año De éxito total En la remodelada Asociación hípica De propietarios En la avenida Las Acacias En la Florida Caracas Su centro hípico Con carreras Nacionales E internacionales Máquina azul Seguridad privada Vale parking Y el menú De primera Venga Celebre y disfrute En el centro hípico De la amistad Y cordialidad En la asociación Hípica De propietarios Con la fuerza El poder Y la solvencia Del grupo Yankee De Raúl Jiménez Y llegó la suscripción De Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo hípico Solamente para La rinconada Cuatro fijos Por reunión Dos marcas Por carrera Información De cancha De primera mano Anote su teléfono Suscríbase Por el 0414 225 2912 Es Jorge Castillo El cronometrista De la revista Mundo hípico No de más vueltas Llegó la mejor opción En apuestas El centro hípico Líder de la web www.rechipica.com.be La mejor escala De dividendos Tanto para las carreras Nacionales Como americanas Extraordinarios Incentivos Y acumulados Importante No condicionamos Ejemplares Ni siquiera Cuando corren Solo cuatro También tenemos Macuares Y animalitos www.rechipica.com.be Tu mejor opción En apuestas Bueno, seis y cincuenta Minutos de la mañana Continuamos Nuestro programa Dimensión Hípica Pronóstico Recuerden Y esto es Publicidad La suscripción VIP De César Inciarte Confirmación Carrera por carrera Ejemplares Que no agradan Condición de pago Marcas internacionales Con la suscripción De este buen Pronosticador César Inciarte Por su grupo Grupo por WhatsApp 0412 1449167 0412 1449167 Es la suscripción VIP De César Inciarte Confirmación Carrera por carrera En la rinconada En Valencia El hombre también Está en las internacionales Con las carreras Internacionales Es la suscripción VIP De César Inciarte 0412 1449167 Y recuerden Atención Propietarios Entrenadores Se compran Ejemplares De dos años Nacidos en el 2016 En Venezuela Domados Sin debutar O que no O que ya debutaron Es una operación Rápida Seria Y con responsabilidad Contacto directo Con el criador Jorge Rangel A través de su Twitter Arroba Criador J Rangel O por el 0416 013 39 94 0416 013 39 94 Nos escriben Por aquí Desde Bogotá Colombia Jorge Castillo Buenos días Antonio José Un saludo Mucho éxito Alejandro González Desde Bogotá Colombia Saludo a mi familia En Punta Cardón Especial a mi padre Alí González El Gordo Un abrazo hermanos Muchas gracias Por la sintonía Desde Colombia Por atraer la página web Un abrazo Gracias Alejandro Nos escriben Por aquí Es Carlos Campos De Los Rosales Mi línea En la última Valia El 8 Doctor Medina El profesor Gilberto González De Valera Ahí le va la línea Ganar en la primera Valia El domingo El número 1 La curandera Ganar tempranito Gracias Bueno Jorge Castillo Jorge 22 y 45 hermanos Los mejores traqueos En el 5 y 6 Adelante Jorge Yo creo que 21 y 43 Para que sepa yo Mire Octavio el domingo Retirado el número 7 La llegó a señorita Ricarda Llegó lamentablemente Se golpeó en la semana Cuando fue al aparato Lo mejor ejercicio Está el número 4 Costanera Mil metros En 67 2 con 12 32 y 3 82 parando Y 96 3 Muy cómoda Sin tocarla En pelo Esta llegó a Costanera Bastante bien Esta llegó a Camila Princess Fue el miércoles Un pique en silla En el aparato Tengo que traer más de 7 Abriceo Para su reaparecida En la novena Retirado el número 7 Llegó a Thunder Flame Y la número 9 La llegó a Sky Moon 7 y 9 retiradas El mejor ejercicio Para este número 6 Daddy Princess Mil metros En 67 1 con 12 4 en silla 82 parando Y 95 1 Muy bien Todo el trayecto Esta llegó En la décima El domingo Retirado el número 6 Betania De la cuadra De Ramiro Caldeira Retirado el número 6 Betania El mejor ejercicio Para este número 4 Carta India Mil metros En 69 Con 12 2 en pelo 83 parando Y 96 3 super cómoda Todo el trayecto El día miércoles Fue un pique en pelo Del aparato En la undécima El mejor ejercicio Para este número 8 Isaac Salín Monta de Robert Capriles Mil metros En 65 3 con 13 80 parando Y 95 Como a todo el trayecto Por cierto amigo Nuestro buen amigo Antonio José Medina Quiere decirle Que ayer Tanto Jaramillo Como Javier José Castellano Ganaron más de 4 o 5 carreras Amigo Antonio Usted que tiene por allí La coletilla Por favor le voy a agradecer Porque la verdad Que ayer lo vi corriendo Tanto en Woodstream Park Como en Belmont Park Y la verdad Que se la devoraron Los venezolanos Ayer Allá en Estados Unidos Lo hicieron bastante bien En la duodécima Retirado el número 10 Another call Número 10 El mejor ejercicio Para este número 7 Northern World Número 7 Mil metros En 69 3 con 12 4 83 1 parando Y 98 1 Como a en pelo Y en la última Retirado el número 2 En la última competencia Llegó a Sandra Holick El mejor ejercicio Para este número 6 Doña Rita Mil metros En 68 3 con 13 81 3 parando 96 2 Muy cómoda Recuerden Nuestro plan de suscripción 0414 225 29 12 De este servidor Jorge Castillo Me despido Será hasta la próxima semana Lo dejo con El mejor del pronóstico Allí Como lo es Antonio José Medina Adelante Antonio Bueno muchas gracias Jorge Castillo Con tu información Los mejores traqueos Vamos con las marcas Para Ghost Dream Park Para hoy domingo Tomen nota Atención Las marcas Para Ghost Dream Park Para hoy domingo En el hipólogo De Florida Allí en Estados Unidos Tomen nota Primera competencia 2-3 2-3 En la segunda Doy en Ghost Dream Park Las marcas 1-8 1-8 En la tercera Juega la fija De dimensión y pica Pronóstico Para hoy en Ghost Dream Park El número 6 Song of Melody Con Emisael Jaramillo El Potro Serpa Y Greivis Vázquez Como propietario El basquetbolista NBA Venezolano Así que en la tercera El 6 Song of Melody Como la fija Dimensión y pica Pronóstico En la cuarta 1-6 1-6 En la quinta Doy en Ghost Dream Park Las marcas 3-6 3-6 En la sexta 6-8 6-8 En la séptima 1-5 1-5 En la octava Doy en Ghost Dream Park Nuestras marcas 2-6 2-6 En la novena 8-1 8-1 En la décima De hoy en Ghost Dream Park 6-3 6-3 Y en la undécima De hoy en Ghost Dream Park Las marcas Con el 8 Y el 4 8-4 Recuerden La fija Dimensión y pica Pronóstico Para hoy en Ghost Dream Park En la tercera El número 6 Song of Melody Número 6 Con el jinete Emisar Jaramillo El entrenador Gilberto Potro Serpa Y el propietario Greivis Vázquez El basquetbolista NBA Vamos con el resumen Para hoy En el hipónomo La Rinconada En la primera carrera El 3 Queen El Orza Con el 1 La Curandera 3-1 En la primera En la segunda Primera marca El 1 El Negro Barri Con el 4 Crotone Número 4 1-4 En la segunda En la tercera El regalito De Jorge Castillo También fija De dimensión y pica Pronóstico El número 4 Manchado Z Número 4 En la cuarta Fijo El 3 Big Buddy Juan También es fija Para el cafecito Light De Bob Glovera En la cuarta El 3 Big Buddy Juan En la quinta Carrera Primera marca El 6 Mr. Dancer Enemigo El 8 Cat Brown Y el 9 Manchado 6-8-9 En la sexta Carrera Primera marca El 4 Princesores El 6 Falcone Y el 7 Belly Girl 4-6-7 En la sexta En la séptima Juega el datazo Dimensión y pica Pronóstico La número 4 Queen Magi Número 4 En la séptima El 4 Queen Magi Datazo Dimensión y pica Pronóstico En la primera Válida Para el juego Del 5 Y 6 Juega la línea De dimensión y pica Pronóstico La número 4 Costanera Número 4 En la primera Válida El número 4 Costanera En la segunda Válida Primera marca El 6 Daddy Princess Enemigo El 8 Rockera Y el 3 Pálpito 6-8-3 En la segunda Válida En la tercera Válida Juega el candado Efectivo Dimensión y pica Pronóstico El 4 Carta India Y la número 1 La grulla Número 1 4-1 En la tercera Válida El 4 Carta India Es el cafecito De Buck Glovera En la tercera Válida El 4 En la cuarta Válida Primera marca El 10 Taquillero Enemigo El 5 Luis de Grey El 11 Entorno Y el 8 Isaac Salim 10-5-11-8 En la cuarta Válida En la quinta Válida Las marcas Con el 7 Northern World El 2 Ray Romano El 8 D-Chain Y el 5 Impecable 7-2-8-5 Esto es Superfecta Y también En la última Otra Superfecta Con el 8 My Little Noonie El 6 Doña Rita El 11 Princesa Maco Y la número 10 Sonora Smart Número 10 8-6-11-10 En la sexta Válida Recuerden La fija De dimensión Y pica Pronóstico Para hoy En Ghost Reampar El número 6 Son Osmelody Número 6 En la tercera El 6 Son Osmelody Recuerden La suscripción VIP De César Incierte Confirmación Carrera por carrera Ejemplares Que no agradan Condición de pago Marcas internacionales A través de su grupo En Whatsapp 0412 144 9167 0412 144 9167 No despedimos Pero no se vayan Ya viene Dimensión Hípica Entrevista Apoyando al deporte Hípico Audios de clásicos Históricos Dos invitados En vivo Vía telefónica Desde Estados Unidos El entrenador Venezolano Antonio Sano Quien llegó esta semana 600 triunfos De por vida En el hipismo Del norte Y más tarde Vamos a tener El presidente De asoplorrin De la asociación De propietarios De la rinconada Víctor Lozada El tema candente El tema de los propietarios El tema de las pensiones La cuota de los propietarios El futuro del hipismo Venezolano Todos estos temas Los vamos a tocar Con Víctor Lozada Muchísimas gracias Y ya venimos Con Dimensión Hípica Entrevista Apoyando al deporte Hípico Hípico